Que ninguna familia se convierta en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja es el uno y el otro de cuerpo y de mente Y el aire en el mundo separe, un hogar asociador La familia comienza sabiendo por qué no te vas Y el hombre retrata la gracia de ser un papá La mujer se ha ciego y perdona y afeto mi calor Los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias a mí Bendecido Señor la vida también Bendecido Señor las familias a mí Bendecido Señor la vida también y 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 la familia empieza sabiendo por qué dónde va Toña, Toña y ya no detrás de la gracia de ser un papá y La mujer se haciera de ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, familia sabe Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, familia sabe Bendecido Señor, la mía también La familia comienza sabiendo por qué ¿dónde va? Y el hombre retrasa de la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, la vida, la vida Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, la vida, la vida Bendecido Señor, a la familia hablando